Que gusto recibir otra vez a Mempo Giardinelli y con un libro que tiene un título significativo Chaco for Ever o sea, Chaco por siempre Maestro Más maestros serás vos, como te digo Que gusto estar aquí, gracias Osvaldo Nunca te fuiste el cuento, ¿no? No, es verdad eso Siempre... En fin, mi género natural, creo yo El que yo siempre he querido y el que me he sentido más cómodo y siento que es donde yo navego con mayor placer es el cuento La vida, quizá alguna circunstancia quizá de mercado el azar, en cierto modo me han llevado por el sendero de la novela que no es un género que me disguste en lo más mínimo yo me siento muy cómodo Bueno, el santo oficio de la memoria ganó el premio Rómulo Gallegos Yo estoy en la ficción creo que la ficción es lo mío me gusta inventar historias yo invento toda historia porque mucha gente por ahí me dice che, esto, pero esto pasó y todo es mentira todo es inversión es imaginación pura por ahí hay uno que otro detalle que puede haber ahí hay un cuento Está el primer cuento y el último cuento Sí, pero eso fue una casualidad la verdad es que no nos dimos cuenta con el editor mío de Daza ya hace tantos años llevo 11 libros en la casa así que ya es Fernando Fañani que ya es un amigo y además un lector excepcional Muy buen editor, muy buen tipo Sí, sí yo tengo un respeto intelectual aparte de todas esas cualidades al final del libro nos dimos cuenta yo le dije mira, en realidad está ahí mi primer cuento y el último el último es Nabucco que lo terminé dos semanas antes de terminar el libro Ahora, qué variedad de registros porque pensaba en un cuento que es terrible que comelo, comelo después pensaba en otro cuento que hay una muchacha negra que tampoco termina muy bien el cuento lo recuerdo muy bien hay otro cuento con un médico que es el primer cuento ¿no es cierto? distintos registros y el último Sí, creo que tiene hay un registro trágico ahí esto es lo que me han dicho me lo marcó me lo marcó Fernando y algunos lectores y es verdad tiene una impronta yo no me había dado cuenta con darme el libro pero bueno es como fue saliendo y una cosa muy trágica muy dramática yo hago un poco la broma de que un poco emulando y homenajeando a Jorge Luis Borges uno podría decir bueno uno trabaja la tragedia porque todos son cuentos muy trágicos porque es muy difícil hacer literatura con la desdicha ¿te acuerdas aquella? con la dicha con la felicidad digamos que la idea borgeana pero no es así en realidad a mí me ha tocado mucha mucha cercanía con la muerte con la tragedia mi vida no ha sido una vida sencilla fácil y feliz entonces supongo que ahora de grande me empiezan a aparecer cuando imagino estos cuentos el caso de qué sé yo no sé los que vos estás mencionando sobre todo el hombre que persiguen hasta el monte tiempo de cosecha tiempo de cosecha que venía a laburar la historia de Gin y Mire que es una historia muy dura y algunos cuentos más recientes del piano con viejo también que tiene en fin y el último sobre todo Nabucco que yo creo que es uno de los ese ha sido un tour de force para mí ha sido un cuento me costó muchísimo muchísimo el libro se demoró un poco incluso por ese cuento yo quería quería incluirlo me daba cuenta de que ese cuento tenía que entrar en la temperatura del libro yo escribo relativamente poco escribo poco cuento no soy un cuentista prolífico un conocido me dice ¿qué lo vas a entrevistar a Mempos? y le digo pregúntale cómo se escribe un cuento cumplo cumplo con la tarea cómo se escribe un cuento escribiendo nadie lo sabe en realidad esa idea de mi viejo libro así se escribe un cuento era una idea provocadora en su momento hace 20 años era una provocación el libro yo en esa época daba talleres creía un poco en ciertas preceptivas cuentísticas hoy ya no y también bueno es una indagación perenne que hace uno ¿cómo se escribe un cuento? y se escribe escribiéndolo el tema no es tanto cómo se escribe o si lo escribís o no lo escribís sino la significación que puede tener un cuento y escribir un cuento cualquiera escribe un cuento todos y todas escribimos cuentos el tema es pero malísimo dónde hay un gran cuento y es que yo he dicho hace poco y me ratifico en eso un gran cuento es un milagro es un milagro y hay muy pocos milagros y yo no sé si me se la ha dado a mí alguna vez o a alguno cada tanto pero la literatura argentina tiene varios milagros que son muy interesantes bueno Horacio Quiroga por ejemplo pero además lo pienso en las obras completas de determinados autores sino en cuentos precisos cuentos concretos creo que a cada uno de los grandes de los maestros que hemos tenido le ha sido le ha sido dado esos cuentos excepcionales yo no sé si me tocará a mí pero bueno yo trabajo yo trabajo sin ansiedad esto es lo que sobre todo ahora de grande una cosa que a mí me alegre me da mucha paz no estoy no estoy corriendo yo no corro no creo que la literatura sea una carrera no me angustio si no me sale si de repente tengo una historia que me gusta mucho y voy y de repente no sé terminarla porque cada cuento tiene un único final hay un solo cuento un solo final perfecto para un cuento tenés que encontrarlo si no lo encontrás la historia por linda que sea se te echa a perder y yo trabajo con bastante tranquilidad en eso creo que creo que si si una historia quiere ser narrada y quiere alcanzar una forma lo más perfecta que uno pueda dar la historia lo va a demandar uno es un amanuense en realidad lo primero que escribiste fueron cuentos o no yo empecé escribiendo cuentos escribí cuando estaba en el nacional en cuarto año una cosa así escribí un par de cuentitas muy malo obviamente y una de mis profesoras de literatura que ya murió hace muchos años muy piadosamente yo se lo di a leer y me hizo un comentario no era una crítica me hizo un comentario digamos piadoso pero me recomendó muy buenas lecturas y fue una mentora extraordinaria de lectura y desde entonces yo aprendí a hacer un buen escucha de las indicaciones de los que sabían y que me podían determinar determinados libros o autores que para mí fueron centrales yo he tenido muy buenos maestros yo he sido muy agradecido a los maestros de literatura pero por ejemplo el decálogo de Quiroga digo no bueno el decálogo de Quiroga estaba digamos uno lo leía en literatura argentina creo que era de cuarto o de quinto año había que leerlo y uno se metía pero no me refiero a eso me refiero a autores a colegas cuando uno era un jovencito que te podían indicar yo recuerdo cuando no sé con Osvaldo Soriano éramos muy jóvenes y Osvaldo vino un día deslumbrado con Erskine Coldwell que es un autor que yo amo mucho y que acá hay un cuento dedicado a él tiempo de cosecha precisamente y Osvaldo trajo me acuerdo cuando él trajo El camino del tabaco una novela relativamente breve y Ladrón de caballo que es uno de los cuentos más deslumbrantes que para mí no es inferior a William Faulkner para mí ese descubrimiento fue central después cuando en otro momento cuando llegué a México al exilio yo conocía bastante de la historia de México por otras circunstancias porque había estudiado la historia de México dio la casualidad que me exilié ahí pero no tenía tanto conocimiento de la literatura conocía que se iba a Carlos Fuente había leído Laberinto de la Soledad de Octavio Paz y demás pero no había ido a Rulfo cuando yo descubrí a Rulfo que fue de las primeras lecturas que estuve ahí yo había leído un cuento de Rulfo creo que era Diles que no me mate no sé cuál cuando leía y después la vida cuando leíste el ya no llama y la vida que fue claro la vida que fue tremendamente generosa conmigo porque no es que los puso en mi camino yo estaba chiquitito en el camino de ellos y para mí fue central gracias bueno vos lo trataste a Rulfo sí y a través de él otros magisterios que yo tenía pero lo que quiero decir es que cada magisterio fue un libro un cuento un lector me acuerdo cuando leí La muerte tiene permiso que es un cuento maravilloso de Edmundo Valadez y a mí me lo recomendó creo que me lo había recomendado un poeta mexicano Marco Antonio Campos es decir que yo creo mucho en eso cuando alguien te dice mira tenés que leer este cuento tenés que leer a tal autor a mí me funcionó eso en la vida y me enseñó muchísimo la verdad es que yo soy un hombre agradecido a la vida porque más allá de que mi vida no fue una vida muy agradable en el comienzo tuve muchos problemas de chico y de joven y demás y me costó mucho sobrevivir y salir adelante cosa que de alguna manera le da una temperatura dramática o trágica a algunos de mis textos pero la vida después fue muy generosa en maestros en textos que leí y ahí otra vez creo que cabe homenajear otra vez a don Jorge Luis yo soy muy orgulloso de lo que he leído tengo un orgullo tremendo por todo lo que he leído don Jorge Luis es que estamos justamente en estos días se habló mucho de Jorge Luis por 30 años de su muerte y nunca escribí una novela pero sus cuentos ni falta que hizo ni falta que hizo ni falta que hizo pero sus cuentos y su poesía y su poesía son absolutamente inigualables sí yo sigo pensando en otro día en esas cosas que por ahí los diarios piden listas me preguntaron y yo me puse a revisar Los Conjurados Los Conjurados sigue siendo para mí uno de los libros más perfectos de la poesía argentina no se puede creer ¿y te acordás de La Última Felicidad? ¿de Bruno? ¿de Bruno Fones? ¿cómo andó? anda muy bien ha salido ya una segunda edición qué buena novela libro que anda bastante me da satisfacciones muy buena novela ahora acaba de salir una traducción al árabe al árabe al árabe al búlgaro es una cosa rarísima no lo puedes chequear obviamente bueno siempre uno tiene un amigo árabe o búlgaro que te va a decir cómo está gracias por Chaco fuera a ver ¿cuándo es el foro? el foro 21 21 años 21 años 21 años ¿cuándo empieza? el foro internacional por el fomento del libro y la lectura del 17 al 20 de agosto te esperamos obvio ahí estaremos varias veces sería fantástico va a ser un foro excepcional en resistencia sí, sí, sí ahí estaré 21 21 21 aniversario y además con una convocatoria estamos poniendo los últimos años estamos poniendo 4 o 5 mil personas en estado de lectura una vez llegué ahí me dijiste yo iba a participar le pregunto a Mempo le digo che, hay alguien 10 personas 20 dice si hay 3 mil personas yo sinceramente creí que me estaba jodiendo que era una joda había 3 mil personas no lo podía creer es verdad gracias maestro gracias como siempre un gusto